Hola, sean todos bienvenidos al aula virtual Cuespo Contigo. La lucha de las mujeres en México y en Veracruz ha sido por la defensa y reconocimiento de sus derechos humanos. En Veracruz nos hemos preocupado por impulsar una agenda que en la actualidad exige el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Como lo hemos visto en cápsulas anteriores, la perspectiva de género forma parte del desarrollo equitativo, integral y sustentable del Estado de Veracruz y lo logra mediante la participación plural y activa de los que conformamos la sociedad y la coordinación con el gobierno para incrementar el bienestar de las veracruzanas y los veracruzanos. Es por ello que hemos invitado a la jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la licenciada Doraliz Martínez Cuervo, para que nos platique acerca de la importancia que tienen las acciones implementadas para seguir con la defensa de las mujeres dentro de la Secretaría de Gobierno. La unidad de género de la Secretaría de Gobierno es quien implementa acciones para la igualdad y la no violencia a través de la transversalización de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuestación dentro de esta secretaría. Nuestro propósito es realizar acciones tendientes a promover y fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres a fin de evitar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres e incorporar la perspectiva de género al interior de la Administración Pública Estatal de Veracruz. Una de las principales acciones que implementa el Gobierno del Estado de Veracruz es incluir la equidad de género para lograr la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, dando cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Estado y con el fin de impulsar la igualdad y trato de oportunidades entre mujeres y hombres. El protocolo tiene como objetivo establecer, implementar las acciones y procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y o acoso por parte del funcionariado, de las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, promoviendo una cultura institucional de igualdad de género y no discriminación, así como un clima laboral libre de violencia. Brindar orientación, atención y una canalización a las personas afectadas. Establecer el procedimiento de acompañamiento, el cual debe ser especializado y diferenciado. Determinar las vías que deben seguir las personas involucradas, donde se atienda, se investiga y en su caso, sancione el lastigamiento sexual y o acoso sexual. Como acción de esta unidad, se promueve la campaña del Día Naranja, la cual nos recuerda que prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas es responsabilidad de todas y de todos, con el firme objetivo de generar conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Por este motivo, el día 25 de cada mes, hacemos la invitación a vestir una prenda o usar un listón color naranja e invitar a otras personas a unirse a esta campaña. Otra forma de apoyar es en la difusión de redes sociales con los hashtags Día Naranja y Yo Me Pinto de Naranja, con mensajes a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, asumiendo compromisos personales y dejando a un lado los prejuicios para lograr el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. A considerar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como eje rector en todos los programas especiales, nos permitirá implementar acciones que garanticen la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres, beneficiando a todos los grupos poblacionales. Y de esta manera, el funcionario público podrá ir estableciendo medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género, garantizando la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, y así como la promoción de la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. La unidad de género de la Secretaría de Gobierno da cabal cumplimiento al decreto que instruye la creación de las unidades de género de la Administración Pública Estatal. Es por ello que nos encontramos en constante capacitación a las y los enlaces de género de cada una de las áreas de la Secretaría de Gobierno para la atención debida del género. Lograr que la igualdad de género avance nos exige medidas concretas destinadas a eliminar las inequidades con diferencias innecesarias e injustas entre mujeres y hombres. Es por ello que continuamos trabajando en beneficio del cumplimiento de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!